Aprende a dejar que los estúpidos Ganen las discusiones Serás más feliz Si discutes con personas estúpidas Nunca ganarás O sea, no puedes ganar Tú intentas ser racional Con sentido común Argumentando Pero ellos no No siguen tus reglas Y en el juego de la estupidez Te van a ganar Porque tienen más experiencia que tú Aprende a dejar que los estúpidos Ganen las discusiones Sé que cuesta Pero pruébalo Señores, en el día de hoy Pieracitele hizo un video O hizo un directo Refutándome la existencia Por el video Que aparentemente funcionó muy bien En provocarle muchísimo Por eso usé palabras específicas Y claro, todas tienen base Por eso en el video En los comentarios Puse el link Al video Donde demuestro Todos los adjetivos Que le atribuyo A esta persona Con pruebas ¿Verdad? Pero Este no es un video De provocación Como lo fue el otro Este es un video Más En el ámbito De la comedia Que de otra cosa Porque ese video Bueno, yo más luego Haré un directo Y se le destruiré Punto por punto Toda la porquería Que dice Y como siempre Ustedes saben Que él es muy Propenso al uso Del lenguaje florido Y de Toda Referencia A A filósofos Etcétera Etcétera Con la intención De presentarse Como Alguien sofisticado O O con cierto tipo De erudición Que no lo es Es lo que es Es un ejemplo Claro De lo De el Síndrome O el efecto De Donning Kruger Así que nada En su directo Con palabras Rebuscadas Habla de Los ateos Genocida Del empirocentrismo Y Y la ciencia Diciendo como Que la ciencia Es la única Que nosotros pensamos Que la ciencia Es la única Que puede demostrar Hecho como El positivismo Y eso Y Y claro Él no ha visto Muchos de los videos Míos Tal vez ha visto Uno o dos Donde yo le critico Él no ha visto Mi video Sobre Hablando de filosofía En los cuales Yo claramente digo Que el ateo Que dice eso Está equivocado Porque la ciencia No es la única Forma De demostrar Hechos Hay muchísimas Otras Otros Ámbitos Del que hacer Del conocimiento Que no entran Dentro del ámbito De la ciencia Sino que son Necesitan ser Demostrados De otra forma Que se yo El arte La música Etcétera Etcétera Pero nada Este señor Que va a saber Este señor Fíjense que yo Hablo del ámbito Del conocimiento Si fuera el que estuviera Hablando Le dijera De la epistemología Que si Usted tiene Porque el lenguaje Se hace para comunicar Y la mayoría De la gente Que ve este video O que ve Estos tipos de videos No tienen por qué Tener un diccionario A mano O dando Search en Google Para entender De qué día Qué palabra Está utilizando El idiota este Entonces Yo no me voy a rebajar A utilizar Ese conocimiento Él equivoca Casi todo Lo que dice Al final Para volver A su misma Perorata Desde cuando Tuvo el debate Aquel Donde decía Que todo depende De los hombres Y que la ciencia Depende de los hombres Etcétera Como si alguien Estuviera diciendo Que no es así Pero nada Yo nada más Voy a darle Esta pequeña Píldora De contenido Antes de que No sé cuándo Le haré Algún directo Para refutarle Toda la idiotece Que dice Por ejemplo Cuando dice Como un átomo Te explica su forma Las cosas Como que si Las cosas Tienen el poder De explicar Quienes explican La forma De las cosas Somos los que Las analizamos Los hombres ¿Verdad? Pero Nada Inclusive Él equivoca Hasta las palabras Que yo utilizo Porque yo Él criticó Un comentario Que digo yo Yo no Debatiría Ni si mi vida Dependiera de ellos Yo no debato Inválidos Y él Y él se va Por la movilidad Él cree que yo Estoy hablando De un inválido Que tenga una silla De rueda El estúpido Ese Cuando Claramente Yo estoy hablando De la invalidez Mental De una persona ¿Verdad? Una persona Con capacidades Con capacidades reducidas O con problemas Claros Mentales Es un inválido También Pero ¿Qué ustedes creen? Que este señor Se va a dar cuenta De esas sutilezas Que yo utilizo En el lenguaje Que aparentemente A él Le provocan Gravemente Como dicen Ingrid Trigger Es como un gatillo Que cada vez que yo menciono la palabra El tipo se dispara Bueno Pero para no hacerle largo el video Porque esto es Simple y llenamente Un preámbulo El tipo Critica amargamente El uso De que yo utilizo El trivium Y habla de la escolástica Y el escolaticismo De que el trivium Fue creado Claro Fue creado Esa palabra Fue utilizada Por la escuela monástica Y la escuela Catedral Catedrática ¿Verdad? De Que nace De monje Y eso De la Edad media Eso está claro Pero yo digo Un concepto Que lo utilizan Hasta los griegos Eso a él Le disparó Todas las alarmas De idiotés Y dijo Los griegos No Conocían Eso De la De el trivium Este tipo es un bruto Que ni sabe Que viene de la escolástica Te digo Si hubiese visto mi video Sabe que yo fui a un Seminario En un seminario Le meten a uno Por boca y nariz El padre De la escolástica La fuente básica De la escolástica Que es Santo Tomás De Aquino Y como ustedes saben Uno lo estudia Muy bien En detalle Pero que va a saber Este tipo de La lógica y la retórica La lógica y la retórica La pusieron dentro Como básico La gramática La lógica y la retórica Esas tres en específico En los diálogos socráticos Él le critica mucho Porque yo me leí Los clásicos Que es una pena ¿Verdad? Pero Inclusive antes De En los presocráticos Inclusive Hablaban De De estas Artes Mucho antes Que la edad media Muchísimo antes La escuela Escolástica Lo que hizo Fue que Le dio un nombre Y lo empaquetó Y se hizo famoso Porque En ese tiempo En el medioevo Lo que mandaban Eran Los católicos Y sus escuelas Por Dios Pero Es una pena Que este Señor No sepa Tal vez porque no se ha leído Lo clásico Que Desde los sofistas Presocráticos Y todo eso Mencionaban Estas tres artes La gramática La lógica Y la retórica Es más Según los poemas De Homero Se creen que se escribieron 900 años Antes de Nuestra era Inclusive En la odisea Tú puedes ver Claras formas De Donde se menciona Esto Muy usualmente En muchas escenas De De la Odisea Se Está Estas escenas Ocurren En el ágora El ágora Era un sitio Donde se iba a debatir Donde los Griegos Iban a A debatir Y El ágora Estaban sentados Era como Un anfiteatro Pequeñito Y Y Y Y Entonces Quien estaba En el piso Iba a hablar Se le daba La égida La égida Era como Un bastón ¿Verdad? Y ese era el que Tenía la palabra Y Y esta era La retórica Y ¿Qué ocurría En el ágora? Se Ocurría Que se utilizaba La retórica Para convencer A los demás De una posición En la odisea Por ejemplo Telemaco El hijo De Odiseo Va al ágora A convencer A los saqueos De que le provean Una barca Con compañeros En los remos Para ir A A otras Tierras Cercanas A preguntar Sobre su padre Sobre odiseo Que tenía 20 años Ausente De la De su tierra Ítaca Se nota Claramente El uso De la retórica Y que más Luego es El Telemaco Es 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 Piropiado Por su Retórica Tan florida O sea que 800 900 años Antes De nuestra era Ya se Administraba Los términos De la retórica Y la lógica ¿Verdad? Entonces Este tipo En un momento Dice Me asusta La cualidad De análisis Que tengo A mí me asusta Lo grave De Que De este Del Donning Kruger Que esta persona Sufre Me asusta Que yo no sé De lo Escolático Cuando a mí Me obligaban A estudiarlos Cuando me metieron Por Boquinaria El papá De la Escolástica Es Es Increíble Lo que este Señor Dice Y no solamente Aparece en los Poemas de Homero Ya Yéndose Por los Filósofos clásicos Ya yo le mencioné A Platón En los Diálogos Socráticos Y le mencioné A los sofistas Con Protágoras E Isócrates Etcétera Pero Pero Isócrates Fue el que más Habló de ello Y Y Y Mencionó A esas Tres artes Platón Tenía una Idea Un poquito Torcida De lo que era La retórica Porque lo veía Para Que Platón Lo veía Desde el punto de vista Que era para Convencer a la gente Simple ¿Verdad? Cuando el resto De la otra gente Lo veía como un arte Que Utilizaba la lógica Para que Para convencer A la gente Y eso lo digo Por los documentos Científicos Los documentos Científicos Son eso Digo En un directo Yo le voy a destruir Todo eso Del peer review Y toda esa porquería Que él dice Porque él ni siquiera Sabe Lo que es El proceso Del peer review Voy a tener que Explicárselo Dado que yo Si he publicado Documentos Revisados Por pares Y me sé Muy bien El proceso Tengo varios Documentos Publicados Pero que va Este tipo A A saber Nada de eso Él habla Del peer review Como que son Unos papelitos Que dos locos Escriben Y se pone A hablar De De Se atreve A decir Que Que Newton Era más Grande Que Einstein Y que Maxwell Ustedes saben Lo que es Siendo Einstein Que destruyó A Newton Que demostró Que Newton Estaba equivocado Que su teoría Era una aproximación Pero que no Era Exacta Y la teoría De la relatividad Si era Mucho más exacta Que Newton Hay que estar Muy Perdido En lo que Es El conocimiento Propio Para este tipo Pensar Que estaba Diciendo Algo Con sentido O coherencia Y toda la gente Que estaban Yo estaba Viendo a la gente Que estaban En su chat Alabándole El conocimiento Y que Claro Que no te va A debatir Porque te tiene Miedo Así es que Dicen Esto No Yo no Debato Porque yo Tengo Cierta Categoría Y altura Y no me voy A rebajar A ello Entiéndalo Bien Señor Piracipel Entonces Y no es Porque Usted no tenga Título Y yo si Tengo Que hice El esfuerzo De hacerlo Siendo pobre No es por eso Es porque Yo no Debato Locos Y usted Claramente Está fuera De sus cabales Esa es La realidad El Tribium Sin ese Nombre Que le pusieron Los ecolásticos El Tribium La gramática Muy contrario A lo que usted Piensa que los griegos No la tenían La lógica Y la retórica Es parte De la Epistemología De la filosofía De la filosofía Clásica De los griegos Es ahí Donde Nace Y usted Pobre alma Ahogada En su ignorancia Cree que ha dicho Algo Profundo Ahí le dejo Ese Pequeño Ejemplo De lo que va a pasar Cuando yo agarre Su video En un directo Y lo dissecte Punto por punto Y le haga a usted Por cada uno De sus puntos Un nuevo hoyo Y tal vez así Usted llega a entender Que usted Está fuera De liga Discutiendo Con gente Como nosotros Pase usted Un buen día Pase usted T Em容o De lo que va a pasar Quizás